Mi querido novio es más bajito que un microbio, mira que es peludo, parece un mono barrigudo Y la tiene corta, pero no me importa, porque mi novio tiene aire abratis Tiene mil manías y nunca da los buenos días, se hurga las narices y pásate lo que le dices Nunca se comporta, pero no me importa, porque mi novio tiene un aire abratis Es un chaval, la madre cretino, es un gañán que se cree fino Es el mayor de los botarates, se corta las uñas con alicates Subnormal profundo, le cae fatal a todo el mundo Un impresentable, no sé de nadie que le hable Nadie lo soporta, pero no me importa, porque mi novio tiene un aire abratis Tiene un aire abratis Tiene un aire abratis